El Museo Nacional del Títere Rosete Aranda promueve en redes sociales una de sus exposiciones permanentes, los 35 carteles que le han dado vida al Festival Internacional, el más importante en su tipo en el mundo. A través de un recorrido virtual, Paola Alba Delgado, colaboradora de este espacio, nos lleva a conocer los carteles más representativos, entre ellos, el primero realizado a mano en papel Bond en 1983. De los 35 carteles que forman parte de esta sala, destacan unos porque fueron creados por el maestro Desiderio Hernández Xochitlózzi, el puetlaxcalteca, pintor y último muralista mexicano. Uno de esos carteles es el creado en 1984, en 1990 y en 1991. También destaca el cartel 2020, que ante la pandemia de COVID-19, el festival se organizó en un formato virtual. Quiero que sepas que todos y cada uno de estos carteles son de suma importancia para el Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda, porque en ellos han intervenido artistas plásticos, ilustradores, diseñadores gráficos e infinidad de artistas que han intentado plasmar todos y cada uno de los valores artísticos, culturales y también humanos. Al respecto, el director del Munati, Fausto Hernández, invitó a seguir las actividades del museo a través del Facebook Instituto Tlaxcalteca Cultura ITC. Hoy por hoy, el museo está cerrado por la pandemia de COVID-19. Esperamos que muy pronto estén con nosotros. Mientras, por el momento, quédense en casa y disfruten de todo lo que ha preparado el Museo Nacional de Títeres para ti. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.